Hola, bienvenido, bienvenida a Divulga ADN, esta producción especial del canal UCR de Onda Uned y también de la Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias. Y terminamos este ciclo interdisciplinario de conferencias Divulga ADN para este 2020 y pues terminamos como siempre con conferencias de lujo, tal cual lo hemos tenido pues en los últimos cinco capítulos. Así que pues hoy vamos a tener el gusto de tener la presencia de Francisco Siles Canales, él es informático y también de Camilo Rojas Quirós, que es físico y vamos a estar pues conversando con ellos. Este nos van a estar trayendo temas de verdad súper interesantes y estaremos con pues por supuesto siempre la compañía de Divulga ADN y pues vamos a tener varios segmentos, vamos a estar aprendiendo muchísimo el día de hoy. Pero pues ya vamos a iniciar y les vamos a pues dar las palabras en este momento a don Felipe González Corrales de la Asociación de Divulgación Nacional de la Ciencia que nos va a dar la bienvenida. Ya está la última conferencia, Felipe, así que de verdad un lujo este trabajo que hemos podido sacar juntos, así que presentanos a esta última conferencia. Gracias, gracias por esta introducción. Y es que mucho hemos escuchado de que estamos ante las puertas de una revolución tecnológica, con robots y máquinas sorprendentes que nos ayudarían a miles de cosas. Pero qué tan cerca estamos de esto realmente, cómo se ve esto en el mundo real y qué tanto es simple en esta ficción. Científicos de diversas organizaciones, tanto privadas como globales, nos hablaron sobre el desarrollo de una posible pandemia. Pero, ¿por qué existe una vacuna que lo cure todo, si estamos a las puertas de esta revolución tecnológica? Hoy conoceremos sobre los inhibidores de las proteasas del SARS-CoV-2. Las proteasas son enzimas que fragmentan las proteínas en pequeñas partes que llamamos aminoácidos. Y por ejemplo, dentro de las ciencias existen investigadores que han dedicado toda su vida al estudio de una misma proteína, ya que una proteína es todo un mundo y dentro de ellas podemos observar qué secuencias de aminoácidos tienen, como se pliegan estructuralmente, con qué otras proteínas funcionan, qué gen la codifica, qué función tiene dentro de un organismo y si es una enfermedad. El futuro se crea hoy, pero para resolver todos los problemas a los que nos enfrentamos, se deben diseñar y crear los algoritmos y dispositivos capaces de potenciar la interacción humano-computadora. Esas bases y soluciones compactas que potenciarán la tecnología de la mano con la humanidad. Eso es un saludo nuevamente y esperamos que usted lo disfrute. Bueno, entonces, bueno, primeramente simulación computacional de inhibidores en la proteasa. Es la primera conferencia que vamos a tener el día de hoy. Y la segunda, inteligencia artificial y mejoramiento cognitivo. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con la primera conferencia en esta última presentación de Divulga ADN. Bueno, y comenzamos con la primera de las conferencias que nos la va a impartir Francisco Siles Canales. Él es ingeniero eléctrico con un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad Técnica de Munich, Alemania y un postdoctorado en biología computacional de la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Labora en el Laboratorio de Investigación en Reconocimiento de Patrones y Sistemas Inteligentes, PrisLab de la Universidad de Costa Rica. Y su exposición el día de hoy va a ser precisamente sobre simulación computacional de inhibidores de la proteasa M-PRO del SARS-CoV-2, el famoso coronavirus que tanto lío nos ha traído este 2020. Así que sin tomar más del tiempo, le damos las palabras a Francisco Siles Canales. Adelante, Francisco. Bueno, muchísimas gracias en particular por la invitación y por estos eventos tan increíbles que han estado organizando y gracias pues por el espacio. Realmente voy a tratar de explicarles poco a poco qué es todo este título un poco rimbombante, ¿verdad? Pero la idea es que al final también podamos discutirlos lo que significa. Ahora voy a compartirles un momento la pantalla. Muchísimas gracias. El título simulación computacional de inhibidores de la proteasa M-PRO del SARS-CoV-2. Mi nombre es Francisco Siles. Entonces empecemos con el principio, ¿verdad? ¿Qué significa esto de SARS-CoV-2? Es un virus, como pueden ver en la ilustración, ¿verdad? Se ve por acá uno, un, digamos, un spike, ¿verdad? Una proteína que se encarga precisamente de acoplarse con algunos receptores dentro de las células humanas, ¿verdad? Podemos ver en este pequeño recuadro de acá en donde aparece una célula, digamos, de pulmón que básicamente se acopla con este spike, ¿verdad? Con esta célula del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente, a través de este acople, el virus es capaz de abrir la membrana celular y depositar su ARN dentro de la célula, ¿verdad? Una vez que este ARN, que es lo que está dentro del virus, empieza a secuestrar los mecanismos dentro de la célula para tratar de replicarse. Es decir, producir otras partículas virales, otros virones que serán después expulsados de esta célula contaminada e irán a contaminar a otra célula, ¿verdad? Replicándose una vez más en estos nuevos hospederos, en estas nuevas células. Esto es básicamente, digamos, el proceso a muy grandes rasgos de lo que ocurre con el SARS-CoV-2. ¿Cuál es la organización genómica, verdad? ¿Cuál es el orden que tiene, digamos, este ARN? ¿Cuál es la información que codifica? ¿Qué es lo que está ahí representado? En varias partes de este ARN lo que tenemos son diferentes proteínas, ¿verdad? Por ejemplo, la que estábamos hablando, el spike, ¿verdad? La proteína con la que se acopla a las células e ingresa es esta que vemos en la parte derecha con verde y azul y básicamente está representada en la información del ARN. Pero existen otras proteínas, ¿verdad? Otras proteasas dentro de esta información viral. Por ejemplo, esta que vemos, la rosada, ¿verdad? Que vamos a hablar de ella más adelante, la 3L, la M-Pro. Esta es la proteasa. Esto es como una tijera viral. De ella vamos a estar hablando más a continuación. Y además existen otros tipos, digamos, de componentes que forman esta información del ARN del virus, ¿verdad? Pues básicamente así es como está codificada esta información que el virus logra ingresar a la célula. Entonces, actualmente existen varios esfuerzos internacionales por crear, pues, vacunas y tratamientos, ¿verdad? Hay unas páginas, por ejemplo, BioRender, que le permite a uno dar seguimiento de cuáles vacunas hay. Ahora ya vamos por más de 185 esfuerzos de vacunas en diferentes niveles de pruebas. Y por acá, en la parte de tratamientos terapéuticos, por 458. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos tratamientos? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en el Instituto Cloromino Picado, lo que se encuentra es tratar de buscar algún mecanismo para bloquear la proteasa que se encarga de acoplarse a la célula, ¿verdad? Lo que sería el spike, ¿verdad? Entonces, si se inhibe esto, entonces no puede entrar el virus a la célula. Eso es prácticamente lo que están desarrollando con este esfuerzo del suero equino, ¿verdad? Esa es una de las ideas. Existen otras más. En el caso de la tijera viral, la que hablamos, la proteasa M-Pro, que es la que está en el título de la presentación, básicamente su función es cortar, ¿verdad? Cuando el virus logra ingresar a la célula humana y empieza a producir una serie de proteínas a partir de la interpretación de la información que aparece en el ARN, se genera lo que se conoce como una poliproteína, ¿verdad? Es una cadena de varias proteínas bastante larga, que es la que vemos en el lado derecho del slide. Esta poliproteasa tiene básicamente varios puntos de corte donde debe ser cortada para que los segmentos con una estructura tridimensional y básicamente puedan ejecutar su función. ¿Qué funciones se ejecuta? Pues todas las necesarias para replicar el virus, ¿verdad? Entonces, la tijera viral, esta proteasa va recorriendo, ¿verdad? La poliproteína y empieza a cortar en donde corresponde, ¿verdad? Si nosotros encontráramos algún mecanismo para evitar que esta proteasa corte en los puntos indicados, básicamente el virus no podría replicarse más. Entonces, básicamente ese es el punto que se anda buscando explorar para encontrar un posible tratamiento. Ahora, basados en esta idea, ¿verdad? Un grupo transdisciplinar, ahora voy a mencionarlos. Decidimos crear una plataforma computacional y celular para identificar moléculas, ¿verdad? Para inhibir esta proteasa. O sea, si logramos bloquear el filo de esta tijera viral, ¿verdad? Si ya no le permitimos cortar, el virus no va a poder replicarse más, ¿verdad? Y esta componente es una componente, digamos, clave en varios coronavirus, ¿verdad? No solamente en el SARS-CoV-2, sino en otras, ¿verdad? En otros tipos de coronavirus. Entonces, estaremos preparados para el futuro, ¿verdad? Esta componente, esta plataforma computacional, tiene 13 componentes. La primera es la simulación computacional, que voy a profundizar un poco. Y al final hablaremos por encima, por lo menos, de lo que es el sensor molecular, cuál es la validación experimental que se quiere hacer, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la simulación computacional, ¿verdad? Lo que buscamos con esto es encontrar, como les decía, posibles compuestos, ¿verdad? Posibles moléculas que funcionen como medicamentos, como fármacos, para poder bloquear esta protease. Entonces, vemos a la izquierda, por ejemplo, que lo que tenemos ahí es la protease, ¿verdad? El M-Pro, es una representación, ¿verdad? Tridimensional. Y ahí tenemos un compuesto, el opinavir, que está en colores. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que ese compuesto se acople, ¿verdad? En ese punto, en ese pocket, en ese agujerito, que se acople como si fuera un Lego tridimensional, que se acople a la protease, y de esta manera la protease ya no puede cortar más, ¿verdad? Es como quitarle el pilo a esa tijera viral. Esa es básicamente la analogía. Lo que pasa es que este proceso normalmente se hace de manera un poco manual, ¿verdad? El operador, el experto, ¿verdad? Está revisando cuál calza, cuál no, ¿verdad? Y está haciendo esta búsqueda un poco manual. Y, desgraciadamente, son demasiados compuestos disponibles en Internet como para poderlos probar todos rápidamente. Entonces, la plataforma lo que busca son estas tres cuestiones. Automatización, paralelización y verificación. Como les digo, en primera instancia, automatizar en la medida de lo posible todos los procesos, que no lo tenga que hacer una persona, sino que lo pueda hacer una computadora, ¿verdad? Que lo haga de manera automática, rápida. Segundo, la paralelización. Estamos hablando de tantos datos, ¿verdad? Que duraríamos quizás bastante tiempo, bastantes meses, o incluso años, ¿verdad? Si no tuviéramos arreglos de computadoras, en este caso, clústeres, ¿verdad? Que son computadoras interconectadas, que me permite hacer cálculos muchísimo más rápido que una sola computadora. Y, finalmente, todos los resultados que obtengamos de esta simulación computacional deben verificarse. Debemos estar seguros de que los resultados son correctos, ¿verdad? Para poder darle continuidad a las demás etapas de verificación experimental. Entonces, dentro de esta simulación computacional, en la metodología, tenemos estas cinco etapas que hay que lograr cubrir. La parte de obtención, generación, de esta gran base de datos de compuestos que deseamos probar. Por otro lado, lo que se llama en inglés docking, ¿verdad? Molecular docking, anclaje molecular, que es encontrar este acople tridimensional. Luego, las métricas de interacción son muy importantes. Necesitamos saber realmente que ese acople se da justamente donde nos interesa, ¿verdad? En la parte del filo. No nos interesa que el compuesto se acople en otra parte de la tijera. Tiene que ser en el filo. Después, hay características físico-químicas, ¿verdad? Que son importantes a tomar en cuenta, puesto que necesitamos verificar que el medicamento, necesitamos verificar que el medicamento realmente no vaya a tener efectos secundarios negativos en el paciente, ¿verdad? Y, finalmente, una simulación de dinámica molecular, ¿verdad? Que permitiría dar mayor certeza de que los compuestos que encontramos son los adecuados. Entonces, en la primera etapa de generación de bases de datos, hemos, en este proyecto, ¿verdad?, que está financiado por Ucrea, en la Universidad de Costa Rica, el Espacio de Estudios Avanzados, obtuvimos financiamiento y el objetivo era tener a fin de año unos 100,000 compuestos. Realmente hemos logrado superar esta expectativa y tenemos actualmente 36 millones de compuestos de diferentes fuentes. Ahí ven listadas algunas de ellas, en particular el catálogo de productos naturales de Ambinter, incluso en Costa Rica, a partir del Centro de Investigación en Productos Naturales y Prona de la UCR, enviamos una propuesta regional, digamos, centroamericana con Panamá, al IndicaSAP, en donde lo que buscamos es también financiamiento para probar productos naturales de la región autóctonos, ¿verdad? No solamente para SARS-CoV-2, sino para dengue y otro tipo de enfermedades virales. Entonces, básicamente lo que se tiene es una biblioteca con diferentes compuestos descritos por la molécula, el nombre y otras propiedades particulares, ¿verdad? A continuación, digamos, voy a ver si les comparto estos dos pequeños videos. Aquí, en principio, podemos ver lo que sería, digamos, la búsqueda de este Lego tridimensional, ¿verdad? El objeto en rojo sería como el compuesto. Yo le voy dando forma, voy cambiando, lo voy rotando y el objeto en verde correspondería, digamos, a lo que es la proteasa. Entonces, yo ando buscando cómo moverlo y cómo lo acoplando en diferentes posiciones tridimensionales hasta que encontramos dónde calza de manera apropiada, ¿verdad? Este valor, cada posición va a tener una energía asociada y lo que andamos buscando es la posición en donde esta energía sea la más adecuada para nuestros clientes, ¿verdad? Esto lo hacemos para cada compuesto y luego, digamos, tendríamos que repetir este proceso para diferentes compuestos, ¿verdad? De tal manera que, como ven acá, podríamos, con esa proteasa, probar el compuesto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, encontrar la mejor posición de cada uno de los compuestos y dentro de esta lista de compuestos encontrar el que mejor se adapta a ese pocket, ¿verdad? Esa, como una llave, una cerradura. Eso es básicamente lo que andamos buscando en la parte de anclaje molecular, ¿verdad? Que, como les digo, es como jugar un Lego 3D. Una vez que encontramos esos puntos de acople, ¿verdad? Típicamente los expertos deben buscar las interacciones, ¿verdad? Cuáles son las distancias entre los átomos de una molécula y el ligando, cuáles son los tipos de enlaces, si son de hidrógeno o no, etcétera, para poder demostrar que sí está funcionando, ¿verdad? Hay varias herramientas como PyMul, como Discovery Studio, con las que se puedan hacer estas evaluaciones. Sin embargo, nosotros queremos automatizarlo, ¿verdad? Y encontrar, digamos, métricas de 4 Ampsons o menos. Por otro lado, las propiedades físico-químicas tienen que ver con propiedades de los átomos mismos que las conforman, ¿verdad? El peso molecular, el área, digamos, polar, ¿verdad? Superficial de la molécula. Ahí ven, digamos, en los datos numéricos lo que es la columna de energía, ¿verdad? Los valores de menos 9 puntos y algo, ¿verdad? Y hasta menos 10 son los valores que andamos buscando. Ya esa lista está ordenada. Y básicamente queremos saber también los tipos de hidrógeno, los enlaces, cuántos hidrógenos están disponibles para donar, para aceptar, los tipos de enlaces, los residuos. Hay un montón de características, como les digo, físico-químicas que servirán para evaluar la idoneidad de ese posible compuesto, ¿verdad? Y bueno, una vez que encontremos esos posibles compuestos, no basta con demostrar que funcionan en un instante de tiempo. Necesitamos demostrar que funcionan en largo tiempo. Entonces hay que hacer simulaciones, ¿verdad? De cierta manera molecular, en donde probamos en el tiempo que ese compuesto se va a acoplar en el punto de interés y que no se va a mover de ahí, ¿verdad? Eso va a permitir demostrar que la inhibición sí se da, ¿verdad? Que justamente estamos bloqueando la proteasa y de esta manera el virus no puede replicarse. Esa es la búsqueda que estamos haciendo, ¿verdad? Esas son, digamos, las etapas de la simulación computacional, ¿verdad? En cuanto al diseño del sensor molecular, como les mencionaba, esto es un proyecto, digamos, transdisciplinar. Trabajamos ingenieros eléctricos, microbiólogos, personas de farmacia, etcétera, de química. Y básicamente este otro equipo de la parte experimental diseñó un sensor, ¿verdad? Es básicamente una proteína que permite reportar cuándo se está dando el corte, cuándo la proteasa está funcionando. Y además crearon una línea celular estable. Tengo células donde se produce este sensor que está permanentemente cortando y eso enciende una luz fluorescente de color verde. Es decir, cuando se da el corte, ¿verdad? Cuando la tijera viral está cortando, se empieza a encender de color verde. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando nosotros? Un compuesto que cuando lo coloquemos en estas células, básicamente apague esas lucecitas verdes. Eso quiere decir que vamos a inhibir el filo de la tijera, ya no va a cortar más y el virus no se replica. Ya hay experiencia previa de este equipo de trabajo, ahora con flavivirus, que son otros tipos de virus, publicaciones internacionales al respecto, y básicamente lo que se buscó fue adaptar esa plataforma a la necesidad que se tenía actualmente del COVID, ¿verdad? Entonces, mezclando estos compuestos que vamos a encontrar nosotros, ¿verdad? Estos 36 millones hay que ordenarlos, de cuáles son los mejores a los peores. Y en los mejores habrá que validarlos experimentalmente utilizando el sensor molecular. Entonces, vamos a colocar esas diferentes dosis de esos compuestos en estas células y algunas van a estar apagando las lucecitas fluorescentes. Eso es lo que veríamos básicamente en este slide, ¿verdad? Estas lucecitas verdes son las que ven en la parte superior izquierda, ¿verdad? Son las lucecitas que indican que la tijera sigue cortando, que no la hemos logrado inhibir, que no la hemos quitado el filo, ¿verdad? Y hay forma de cuantificar esas lucecitas, ¿verdad? Como ven acá, cada una tiene un color, tiene un número, se hace un rastreo, se hace un conteo de ellas, ¿verdad? Ahora, es importante recalcar que estas pruebas se hacen en laboratorios de bioseguridad nivel 2 en Costa Rica, que es lo que hay disponible. O sea, no se tiene el virus, ¿verdad? Activo, sino que se tienen estas células con la protease explotada, nada más. Esto no va a contagiar, digamos, a ninguna persona, ¿verdad? Sin embargo, una vez que mostremos, como vemos en la parte inferior de la figura, que conforme el tiempo va pasando, se va reduciendo el brillo, la fluorescencia, el color verde, y poco a poco se va apagando, y como vemos, la cuantificación básicamente se vuelve cero, esos compuestos que nos den este fenómeno después de un tiempo son los que enviaríamos al exterior, con nuestros colegas en Estados Unidos, en Alemania y otros países, en laboratorios de bioseguridad nivel 3, donde sí tienen el virus, y ellos probarían y nos indicarían, sí, de las listas que ustedes nos mandaron de 100 compuestos, por ejemplo, estos 20 sí demostraron que en el virus funciona, ¿verdad? Y con esa respuesta, podríamos entonces darle continuidad al proyecto, así como lo hizo el ICP, y pasar a posibles pruebas clínicas en convenio con la Caja Constitucional de Seguro Social, y probar entonces que el tratamiento estaría funcionando. Como les decía, el equipo de trabajo es transdisciplinar, ¿verdad? Rodrigo Mora, el doctor Rodrigo Mora de Micrología, mi persona, el profesor Guila Moró de la Escuela de Química, Silvia Molina, Jorge Arias, Marco Villalta, Clemencia Cruz, ¿verdad? Luis Bermúdez, y esta es la lista de las personas. Como pueden ver, es un grupo bastante grande de personas que colaboran en el proyecto, y cada uno es una persona, digamos, importante para lograr los objetivos del proyecto, ¿verdad? Y finalmente, estas son las personas que participan, ¿verdad? Los diferentes centros de investigación, laboratorios, unidades, ¿verdad? De financiamiento, de apoyo técnico, académico, y básicamente gracias a toda esta colaboración es que el proyecto ha podido, digamos, funcionar. Hay algunas referencias de las imágenes y básicamente eso es lo que quería presentarles rápidamente acerca del proyecto en el que el BRISLAB participa. Más bien, muchísimas gracias. Luis Cosiles Canales que nos hablaba, pues, de todo este trabajo muy importante que se está efectuando justamente con el SARS-CoV-2, ese virus que ha alterado el mundo y que tenemos el lujo de ser de los pocos países, digamos, del mundo en desarrollo que tiene la capacidad de autogestionar investigación relacionada con el SARS-CoV-2 y hacerlo a la velocidad acelerada que ha ocurrido este año porque nos ha tocado reinventarnos como humanidad prácticamente y como ciencia en un año. Así que de verdad aplaudir el esfuerzo que han estado haciendo y ya vamos a venir después con una sección de preguntas, Francisco, porque estamos seguros que dentro de la audiencia de Divulga ADN, pues, hay muchas preguntas para ustedes. Pero bueno, por ahora hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con la segunda conferencia del día de hoy. Continuamos con Divulga ADN hablando de ciencia y aprendiendo sobre todo de ciencia y cada vez asombrándonos más sobre lo que investigadores e investigadoras costarricenses están realizando. Realmente impresionante. Y, pues, para esta segunda presentación vamos a estar conversando con Camilo Rojas Quirós. Él es físico e ingeniero eléctrico, tiene un posgrado, PhD en Internet de las Cosas y Comunicaciones Inalámbricas de la Escuela Politécnica Federal de La USANA en Suiza. Elabora nada más y nada menos que en el Media Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT. Y el tema de su exposición es Inteligencia Artificial y Mejoramiento Cognitivo. Sin duda, la inteligencia artificial es un tema, un temazo para todo lo que está ocurriendo en el mundo y para el futuro de lo que se viene. Así que, sin más, te dejamos con los micrófonos de Divulga ADN. Adelante, Camilo. Muchísimas gracias, Sebastián. Pues primero, les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir un poco sobre mi trabajo. Como comentaba Sebastián, actualmente soy investigador en el MIT, un Instituto de Tecnología de Massachusetts, en particular en el Media Lab y trabajo en un grupo muy especial que se llama Fluid Interfaces o Interfaces Fluidas. y el centro de mi trabajo es el Mejoramiento Cognitivo y les quería compartir un poco también sobre cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en esta dirección. Ahora, quisiera empezar con una reflexión sobre cómo la tecnología ha evolucionado durante el último siglo al punto que tenemos prácticamente toda la información del planeta en nuestras manos. es espectacular que podemos sacar el teléfono del bolsillo o que podemos ver el reloj, accesar a internet y contactar a cualquier persona o llegar a cualquier página web. Sin embargo, es irónico porque esto no nos está ayudando con muchas de las cosas que más importan para llevar una vida plena. este superpoder que me da tener el teléfono en la mano no necesariamente me está ayudando a mejorar mi atención. No necesariamente me está ayudando a sentirme más motivado. Tampoco me está ayudando a ser más creativo. Tal vez no nos está ayudando a mitigar ciertos comportamientos que queremos eliminar. Tampoco a regular nuestras emociones y a pesar de que nos podemos comunicar más fácil desde el punto de vista que podemos hablar con cualquiera no necesariamente nos permite conectar mejor con las personas. Y ese precisamente es el trabajo que hacemos en el grupo de Fluid Interfaces. Nosotros creamos sistemas que ayudan a las personas a mejorar sus habilidades cognitivas. Les enseñamos cómo explorar y desarrollar el potencial escondido que hay en sus mentes. La forma en que nosotros trabajamos es que desarrollamos sistemas que miden múltiples señales que vienen de una persona desde la actividad cerebral, la actividad cardíaca, cómo nos movemos, cómo suena nuestra voz, cuáles son las expresiones faciales. Tomamos toda esa información y utilizamos inteligencia artificial para extraer básicamente el estado de la persona, cómo se siente, cuáles emociones se están comunicando, si la persona está concentrada, si la persona está distraída, si la persona se siente creativa. Y diseñamos intervenciones que le permiten a las personas estimular esos comportamientos que quieren desarrollar o mitigar comportamientos que quieren eliminar. Aquí les dejo algunos de los ejemplos de los proyectos que hay en mi grupo. Trabajamos desde cómo ayudarle a las personas a soñar mejor, a ser más creativos, a ser más, a mejorar sus habilidades de comunicación. Y quisiera compartir en particular dos proyectos que estoy liderando dentro del grupo. El primero se dedica a ayudarle a las personas a mejorar su empatía. se llama Project Us o en español Proyecto Nosotros y estamos utilizando inteligencia artificial para procesar múltiples señales que son propias de la forma en que comunicamos emociones. Por ejemplo, el tono de la voz, expresiones faciales y le comunicamos a los compañeros con los que están conversando esa información sobre las emociones en tiempo real. Por ejemplo, imaginen que la computadora o la televisión o el teléfono que ustedes están utilizando en este momento les pudiera decir cómo me siento. Si les pudiera decir, Camilo está nervioso, Camilo está feliz, Camilo está emocionado. y piensen cómo esta información les podría ayudar a entender mejor esta charla o, por ejemplo, si estuviéramos conversando cara a cara, cómo les podría ayudar a entenderme mejor. Y también piensen en el efecto que podrían tener en la forma en la que ustedes manejan la conversación. Si de pronto saben que me siento nervioso, tal vez tendrían un poco más de paciencia o tal vez tratarían de relajar el ambiente. Así que nuestro trabajo consiste en desarrollar estos sistemas y entender cómo podemos utilizarlos para que las personas puedan empatizar mejor entre ellas. Y dos de los trabajos que hemos hecho hasta el momento es una pulsera que analiza múltiples señales fisiológicas y se comunica con una pulsera idéntica y vibra cuando el compañero con el que están conversando experimenta una emoción muy fuerte. Y luego hemos evolucionado también hacia una interfaz web que básicamente desarrolla la misma intervención pero a través de interacciones que pueden suceder en una computadora. Así que tenemos soluciones para aumentar nuestras interacciones con información emocional tanto cara a cara como en la modalidad virtual. Ahora, algunas de las aplicaciones que estamos valorando para este trabajo es ayudar a las personas a mantener o digamos entender mejor sus mecanismos de regulación emocional buscando ayudarlos a mejorar su salud mental. También lo queremos poner en manos de psicólogos para que lo utilicen como una herramienta en terapia de parejas. También queremos usarlo para ayudar a los doctores a conectar y comunicarse mejor con sus pacientes. También en grupos de trabajo para ayudarles a ser más productivos y más creativos juntos y en empresas para hacer más accesible el entrenamiento de liderazgo para sus colaboradores. Hemos estado por supuesto haciendo experimentos ya vamos con alrededor de 80 personas analizadas y lo que hemos podido observar es que el uso del dispositivo trae un mayor nivel de atención y conciencia en sí mismo y también sobre las emociones de la otra persona. También hemos observado que hace que las personas cuando reciben esta información sobre las emociones del otro hace que tomen una pausa que reflexionen sobre lo que dijeron y el impacto que podría tener en el otro que traten de refraciar lo que están a punto de decir y que cambien también su tono de voz y su comunicación verbal tratando de llevar la interacción hacia un final más constructivo. Hemos observado por ejemplo que la gente hace más preguntas e incluso que las personas usan un lenguaje menos individualista usan más nosotros en lugar de yo. Uno de los comentarios que es muy representativo del efecto que nuestro sistema trae en las personas fue de Mary una de las muchachas que se unió a nuestros experimentos y nos mencionaba que después de utilizarlo el sistema fue un recordatorio para escuchar prácticamente una conexión emocional y este es el resultado que seguimos obteniendo conforme lo probamos con más y más usuarios. Ahora un segundo proyecto que estoy liderando también se enfoca en el área de COVID-19 y estamos buscando ayudarle a las personas a mitigar comportamientos compulsivos que pueden ser peligrosos para la transmisión del virus. El ejemplo típico alrededor de COVID-19 es tocarse la cara. Así que en este proyecto que se llama Saving Face estamos desarrollando una aplicación que le da una notificación a las personas cuando se tocan la cara. Y la idea es desarrollar una plataforma para mitigar este comportamiento. Utilizamos señales de ultrasonido que emitimos de un teléfono celular para detectar la posición, la velocidad y la trayectoria de las manos. Así que cuando las manos se acercan para tocar la cara podemos ver cómo las ondas se reflejan en la mano y las podemos detectar a través del micrófono de los audífonos y utilizamos esa información para extraer la información sobre la posición de las manos. Así que cuando las personas se van a tocar la cara les podemos dar una notificación o el teléfono puede vibrar y así poco a poco podemos ir creando un cambio de comportamiento. Ahora este prototipo ganó el premio RAPID de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Aquí estoy demostrándolo. Pueden ver que cada vez que me toco la cara el número que está en la parte de abajo de la pantalla de mi teléfono aumenta lo cual indica que estamos detectando exitosamente cada vez que me toco la cara. Esto el valor mayor de este proyecto es que por primera vez podemos crear un sistema que puede mitigar o puede generar un cambio de comportamiento que va en dirección a mejorar la salud pública que podemos poner rápidamente en las manos de la mitad de la población mundial que tiene teléfonos inteligentes. Es altamente escalable y súper fácil de compartir. Ahora quisiera agradecer a los miembros de cada uno de mis equipos primero los compañeros que están trabajando en Project Us y si quieren saber más información del proyecto pueden escribirnos o pueden accesar nuestra página web y también a mis compañeros en el grupo de Saving Face también ahí están las coordenadas si quieren saber más información del proyecto desean escribirnos y sin más les agradezco muchísimo su atención y completamente feliz de contestar cualquier pregunta que tengan bueno muchísimas gracias de verdad Camilo Rojas Quirós pues nada más y nada menos que labora en el Media Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de verdad muchísimas gracias un lujo tenerte con nosotros y bueno vamos a hacer otra pequeña pausa porque ya regresamos con las preguntas le invitamos por favor a que no se quede sin realizar sus preguntas si usted quedó con alguna duda si quiere saber algo más acerca de pues todo lo que hemos aprendido el día de hoy haga sus preguntas en este momento y ya regresamos con continuamos con divulga adn hablando de ciencia y aprendiendo sobre todo de ciencia y cada vez asombrándonos más sobre lo que investigadores e investigadoras costarricenses están realizando realmente impresionante y pues para esta segunda presentación vamos a estar conversando con Camilo Rojas Quiroz él es físico e ingeniero eléctrico tiene un posgrado phd en internet de las cosas y comunicaciones inalámbricas de la escuela politécnica federal de la usana en suiza elabora nada más y nada menos que en el media lab del instituto de tecnología de massachusetts el famoso MIT y el tema de su exposición es inteligencia artificial y mejoramiento cognitivo sin duda la inteligencia artificial es un tema un temazo para todo lo que está ocurriendo en el mundo y para el futuro de lo que se viene así que sin más te dejamos con los micrófonos de divulga adn adelante Camilo muchísimas gracias sebastián pues primero les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir un poco sobre mi trabajo como comentaba sebastián actualmente soy investigador en el MIT o en el instituto de tecnología de massachusetts en particular en el media lab y trabajo en un grupo muy especial que se llama fluid interfaces o interfaces fluidas y el centro de mi trabajo es el mejor amiento cognitivo y les quería compartir un poco también sobre cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en esta dirección ahora quisiera empezar con una reflexión sobre cómo la tecnología ha evolucionado durante el último siglo al punto que tenemos prácticamente toda la información del planeta en nuestras manos es espectacular que podemos sacar el teléfono del bolsillo o que podemos ver el podemos ver el reloj accesar internet y contactar a cualquier persona o llegar a cualquier página web sin embargo es irónico porque esto no nos está ayudando con muchas de las cosas que más importan para llevar una vida plena este superpoder que me da el teléfono en la mano no necesariamente me está ayudando a mejorar mi atención no necesariamente me está ayudando a sentirme más motivado tampoco me está ayudando a ser más creativo tal vez no nos está ayudando a mitigar ciertos comportamientos que queremos eliminar tampoco a regular nuestras emociones y a pesar de que nos podemos comunicar más fácil desde el punto de vista que podemos hablar con cualquiera no necesariamente nos permite conectar mejor con las personas y ese precisamente es el trabajo que hacemos en el grupo de fluid interfaces nosotros creamos sistemas que ayudan a las personas a mejorar sus habilidades cognitivas les enseñamos cómo explorar y desarrollar el potencial escondido que hay en sus mentes la forma en que nosotros trabajamos es que desarrollamos sistemas que miden múltiples señales que vienen de una persona desde la actividad cerebral la actividad cardíaca cómo nos movemos cómo suena nuestra voz cuáles son las expresiones faciales tomamos toda esa información y utilizamos inteligencia artificial para extraer básicamente el estado de la persona cómo se siente cuáles emociones se están comunicando si la persona está concentrada si la persona está distraída si la persona se siente creativa y diseñamos intervenciones que le permiten a las personas estimular esos comportamientos que quieren desarrollar o mitigar comportamientos que quieren eliminar aquí les dejo algunos de los ejemplos de los proyectos que hay en mi grupo trabajamos desde cómo ayudarle a las personas a soñar mejor a ser más creativos a ser más a mejorar sus habilidades de comunicación y quisiera compartir en particular dos proyectos que estoy liderando dentro del grupo el primero se dedica a ayudarle a las personas a mejorar su empatía se llama Project Us o en español Proyecto Nosotros y estamos utilizando inteligencia artificial para procesar múltiples señales que son propias de la forma en que comunicamos emociones por ejemplo el tono de la voz expresiones faciales y le comunicamos a los compañeros con los que están conversando esa información sobre las emociones en tiempo real por ejemplo imaginen que la computadora o la televisión o el teléfono que ustedes están utilizando en este momento les pudiera decir cómo me siento si les pudiera decir Camilo está nervioso Camilo está feliz Camilo está emocionado y piensen cómo esta información les podría ayudar a entender mejor esta charla o por ejemplo si estuviéramos conversando cara a cara cómo les podría ayudar a entenderme mejor y también piensen en el efecto que podrían tener en la forma en la que ustedes manejan la conversación si de pronto saben que me siento nervioso tal vez tendrían un poco más de paciencia o tal vez tratarían de relajar el ambiente así que nuestro nuestro trabajo consiste en desarrollar estos sistemas y entender cómo podemos utilizarlos para que las personas puedan empatizar mejor entre ellas y dos de los trabajos que hemos hecho hasta el momento es una pulsera que analiza múltiples señales fisiológicas y se comunica con una pulsera idéntica y vibra cuando el compañero con el que están conversando experimenta una emoción muy fuerte y luego hemos evolucionado también hacia una interfaz web que básicamente desarrolla la misma intervención pero a través de interacciones que pueden suceder en una computadora así que tenemos soluciones para aumentar nuestras interacciones con información emocional tanto cara a cara como en la modalidad virtual ahora algunas de las aplicaciones que estamos valorando para este trabajo es ayudar a las personas a mantener o digamos entender mejor sus mecanismos de regulación emocional buscando ayudarlos a mejorar su salud mental también lo queremos poner en manos de psicólogos para que lo utilicen como una herramienta en terapia de parejas también queremos usarlo para ayudar a los doctores a conectar y comunicarse mejor con sus pacientes también en grupos de trabajo para ayudarles a ser más productivos y más creativos juntos y en empresas para hacer más accesible el entrenamiento de liderazgo para sus colaboradores hemos estado por supuesto haciendo experimentos ya vamos con alrededor de 80 personas analizadas y lo que hemos podido observar es que el uso del dispositivo trae un mayor nivel de atención y conciencia en sí mismo y también sobre las emociones de la otra persona también hemos observado que hace que las personas cuando reciben esta información sobre las emociones del otro hace que tomen una pausa que reflexionen sobre lo que dijeron y el impacto que podría tener en el otro que traten de refraciar lo que están a punto de decir y que también también su tono de voz y su comunicación orembal tratando de llevar la interacción hacia un final más constructivo hemos observado por ejemplo que la gente hace más preguntas e incluso que las personas usan un lenguaje menos individualista usan más nosotros en lugar de yo uno de los comentarios que es muy representativo del efecto que nuestro sistema trae en las personas fue de Mary una de las muchachas que se unió a nuestros experimentos y nos mencionaba que después de utilizarlo el sistema fue un recordatorio para escuchar prácticamente una conexión emocional y este es el resultado que seguimos obteniendo conforme lo probamos con más y más usuarios ahora un segundo proyecto que estoy liderando también se enfoca en el área de COVID-19 y estamos buscando ayudarle a las personas a mitigar comportamientos compulsivos que pueden ser peligrosos para la transmisión del virus el ejemplo típico alrededor de COVID-19 es tocarse la cara así que en este proyecto que se llama Saving Phase estamos desarrollando una aplicación que le da una notificación a las personas cuando se toca en la cara y la idea es desarrollar una plataforma para generar para mitigar este comportamiento utilizamos señales de ultrasonido que emitimos de un teléfono celular para detectar la posición la velocidad y la trayectoria de las manos así que cuando las manos se acercan para tocar la cara podemos ver como las ondas se reflejan en la mano y las podemos detectar a través del micrófono de los audífonos y utilizamos esa información para extraer la información sobre la posición de las manos así que cuando las personas se van a tocar la cara les podemos dar una notificación o el teléfono puede vibrar y así poco a poco podemos ir creando un cambio de comportamiento ahora este prototipo ganó el premio RAPID de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos aquí estoy demostrándolo pueden ver que cada vez que me toco la cara el número que está en la parte de abajo de la pantalla de mi teléfono aumenta lo cual indica que estamos detectando exitosamente cada vez que me toco la cara esto el valor mayor de este proyecto es que por primera vez podemos crear un sistema que puede mitigar o puede generar un cambio de comportamiento que va en dirección a mejorar la salud pública que podemos poner rápidamente en las manos de la mitad de la población mundial que tiene teléfonos inteligentes es altamente escalable y súper fácil de compartir ahora quisiera también agregar un poco quisiera agradecer a los miembros de cada uno de mis equipos primero los compañeros que están trabajando en Project Us y si quieren saber más información del proyecto pueden escribirnos o pueden accesar nuestra página web y también a mis compañeros en el grupo de Saving Face también ahí están las coordenadas si quieren saber más información del proyecto desean escribirnos y sin más les agradezco muchísimo su atención y completamente feliz de contestar cualquier pregunta que tengan bueno bueno muchísimas gracias de verdad Camilo Rojas Quirós pues nada más y nada menos que labora en el Media Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de verdad muchísimas gracias un lujo tenerte con nosotros y bueno vamos a hacer otra pequeña pausa porque ya regresamos con las preguntas le invitamos por favor a que no se quede sin realizar sus preguntas si usted quedó con alguna duda si quiere saber algo más acerca de pues todo lo que hemos aprendido el día de hoy haga sus preguntas en este momento y ya regresamos con más adelante